¿Qué está pasando con la beta 077 de StumbleGuys? Donde podemos actualizar el juego a la beta abierta de forma inusual Pero no podemos acceder a la beta cerrada y ningún creador de contenido ha dicho nada sobre esto ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales FightNetsAndFreddy iba a colaborar con StumbleGuys? Y al final resultó que ha colaborado con TheAdBiteDialight ¿Y por qué Stumble anunció esto ayer en Twitter el mapa de los escondites? Pero lleva casi un mes sin sacar una nueva beta Pues en este vídeo lo vamos a ver todo y además vas a flipar con el anuncio que te voy a contar Lo primero de todo y es que han cambiado el sistema de las betas Y es que a partir de ahora cualquier jugador va a poder tener acceso antes a la beta abierta Que los creadores de contenido a la beta cerrada Es por eso que desde hace unos días tanto en Android como en Steam Podemos tener acceso a la beta 077 En esta beta te tengo que decir que no hay ningún cambio importante Es decir, todo lo que aparece en la beta cerrada lo tendremos los creadores de contenido Incluidos las ruletas, todas las skins, funciones nuevas y por supuesto también los mapas y otras cosas Aunque sí que tengo que decir que a Scopelli le gustaría probar las funciones primero en la beta abierta Y así ya de cara a la versión oficial pues saber que errores hay y adelantar un poco el trabajo Así que por mi parte yo creo que es un acierto Pero cuando llegará la beta cerrada Pues tranquilos que vamos a analizar las fechas pero un poquito más adelante Vamos con la colaboración de SNAP Como ya te conté por el décimo aniversario Y van a llegar diferentes sucesos en el mundo de SNAP The Five Nights at Freddy Y es que toda la semana desde el 1 de agosto hasta el 8 de agosto sucedían diferentes eventos Entre ellos una colaboración el 5 de agosto que se anunciaba ese día Y por qué StumbleGuys estaba dentro de esas colaboraciones Porque salió esta imagen y van a tomar una decisión entre estos videojuegos También obviamente estaban algunos que otros La comunidad de Fortnite se volcó con que iba a llegar el 6 de agosto al videojuego Creando así fanarts, imágenes y demás La comunidad de Stumble empezó a sacar archivos del juego Donde se veían eventos que yo ya te mostré Eventos donde obviamente indican el nombre de Noche de Pesadillas Pero esos eventos ya estaban en el juego antes de la llegada de SNAP Y es ahí donde yo hice un video Fíjico y especulativo Donde en todo momento te avisé de que esto podía llegar o no Pues bien, aquí llegamos a la tercera parte La parte de la publicación Ya que ayer se anunciaba la colaboración con SNAP Scopelli sacó esto a la luz Y la verdad que no tenía mucho sentido Porque obviamente esto ya se sabía Y hoy incluso parece ser que le gusta trolear a nuestros amiguitos de Scopelli Han sacado este meme Me after accidentalmente confusing an entire fanbase with one single tweet Diciendo como que accidentalmente han sacado un tweet Y han confundido a la comunidad de StumbleGuys Incendiando las redes sociales Bueno, un poquito troll por parte de Scopelli Y ahora sí que esto no me lo esperaba dentro del guión del video Puedo decir que StumbleGuys ha atrasado la beta cerrada de la 077 Porque sí chicos y chicas StumbleGuys oficialmente el 20 de agosto sale para Nintendo Switch Y así vamos a poder jugar en Nintendo Switch En esta consola tan maravilloso Por lo tanto es algo super bueno Aún así tengo que decirte que analizando las fechas del calendario Puedo decirte que si no sale esta semana No lo anuncian mañana Y tendría que llegar entre el jueves y el viernes O incluso el domingo A partir de la semana que viene Ya tendríamos una beta cerrada 077 Tranquilos que no se va a cancelar Tranquilos que va a salir Eso sí, yo creo que están trabajando mucho En lo que están haciendo En las diferentes secciones del videojuego Y es por eso que en esta ocasión Se han tardado un poquito más Espero que te haya gustado el video Disfrútalo Suscríbete Dale un buen like Activa la campanita Y por supuesto nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!